Bienvenidos a los diálogos endocéntricos en compañía del director y fundador de la psicología endocéntrica Hugo Villarreal, que como todos los domingos cada 15 días nos recibe en este su espacio y te saluda Elvia Gómez tú en este sentido para poder juntos indagar en la dinámica de la sexualidad, la cartografía del amor, que el día de hoy vamos a entender por qué inclusive se madura el amor y la química de la sexualidad. ¿Cómo empezamos a abordar el tema? Sobre todo me parece que así como lo plantea la psicología endocéntrica, lleva todo un proceso, la sexualidad y el amor, ¿se pueden combinar cuál es el proceso? Bueno, necesariamente si quieres una relación estable, como ya lo habías hablado en el tema anterior, pues se requiere que estén presentes las dos, la sexualidad y el amor y que éstas crezcan en conjunto con el proceso de intimar, el triangulito que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver, ya habíamos hablado sobre la química del amor, o sea, cómo te enamoras y la química del sexo cuando es cuando sí tienen acceso a experimentar la sexualidad. Pero dentro ya del proceso de hacer el amor hay una química, ¿sí? Una química que a veces ni siquiera está completa, por eso la sexualidad es como cuando comes, si comes nada más de dos o tres sabores, pues te va a quedar ganas de seguir comiendo o de ese mismo sabor de los que te faltaron. Igual pasa en la química de la sexualidad, hay aspectos de la sexualidad en la función ya específica de hacer el amor, donde se dejan fuera, este, pues varias consideraciones y esto aparte que es cultural. Nosotros en el ámbito de la sexualidad, pues aprendemos de los gringos de Estados Unidos, de lo que es el manejo de la sexualidad, sexual drive, y toda la información nos llega de allá y la mayor parte de las investigaciones. Y ese término fue acuñado en Alemania, que es de donde está toda la mera mata de la psicología en cuanto a la sexualidad, y se llama sexual draft. Draft significa muchas cosas, o sea, si tú te vas a un libro en alemán, draft, son como tres o cuatro hojas de todo lo que puede ser utilizada esa palabra, que es intercambio, este, negocio, o sea, son muchas palabras. Se traduce al inglés, que da sexual drive, que drive si lo ves, pues también tiene otras dos hojitas, no sé, es como los alemanes, y luego nosotros lo traducimos a manejo de la sexualidad, y aquí lo vemos nada más como si fuera el hecho de los genitales. Sí, la genitalización de la sexualidad, que es totalmente lo contrario a lo que propone la psicología. No, no es que sea totalmente lo contrario, sino que indagamos sobre el contexto de cómo fue culturizado la educación sexual en nuestro país, y la sexualidad tiene varios aspectos importantes, ¿sí? El primero, pues es el instinto, y el instinto tiene una química, ¿ok? Luego sigue el deseo, y también tiene otra química, y ambas funcionan en diferentes partes del cerebro. Mientras el instinto funciona en el cerebro primario, en el cerebro medio funciona el deseo, ¿ok? Entonces es como cuando ves a alguien y dices, quiero, es instintivo, o sea, no necesitas nada de pensar nada, ve si quieres. Y el deseo, necesitas crear ideas alrededor de la persona para que surja el deseo. Ok, o sea, sí te tienes que convencer. No que te tengas que convencer, pero ves, y dices, oye, sí, está bien, y tal, entonces ese es el deseo, y otra cosa es el instinto. Hay gente que le jala muy bien el instinto, pero si no está el instinto, el deseo no le opera muy bien, y estas son dos químicas fundamentales en el proceso de la sexualidad. Otro es el erotismo, ¿sí? Que tiene una propia química, es el erotismo y la sensualidad, y la gente no sabe ni siquiera qué es eso, y que también debe de estar esa química dentro del proceso de hacer el amor. La sensualidad tiene que ver con lo sensorial. Con los sentidos. Sí, esto es decir, con el toquecito, con el besito, no tiene que ver nada con aspectos de, ya del sexo en términos mecánicos de acción. Mientras que el erotismo es una parte que se ve, pero no todo. El cerebro completa con sus memorias parte de lo que está viendo y produce otra química distinta del proceso de excitación. Si te fijas, tenemos hay cuatro, ¿sí? Y a veces la gente pues tiene relaciones y va a lo que va. O sea, no hay instinto, o hay instinto, o no hay deseo, o hay deseo, o no hay instinto. O sea, solamente es mecánico el asunto. O es sensorial, pero no es erótico. O sea, toda esa química de lo que no se ocupa, o lo que no se esté llevando a cabo en el hecho de hacer el amor, queda fuera y queda una sensación de que faltó algo. ¿De insatisfacción? Podría ser. Aunque hay gente que pues como no tiene todos estos datos, tú dices, no. Es lo normal. Es lo normal, ¿sí? Aunque a veces, este, nos llegaban unas pacientes y me decían, no, es que mi esposo pudo facts furios. O sea, rápido y furioso. Y decía yo, ¿sabes qué? Pues hay que reeducar todo el proceso, porque hay gente que así lo vive por sus hábitos sexuales de la adolescencia. Luego tenemos lo que es el amor dentro de la sexualidad, también tiene que ver la parte de lo que se está despertando o incrementando de amor en términos de excitación. ¿Me explico? O sea, el proceso que tiene que ver con la ternura, con el acompañar, con el estar en contacto con los ojos, con la otra persona, etcétera, etcétera. Eso tiene también su propia química. Y luego está lo que en el instituto le llamamos allí, que es cuando están en el chaca-chaca, en el mero-mero. Encuentra en el punto. En el punto, ¿sí? Y este también tiene una importancia fundamental, porque hay gente, por ejemplo, que yo he recibido, que están teniendo su relación sexual, están haciendo el amor, y me decían los dos por separado que él pensaba en otra persona y ella pensaba en otra persona mientras estaban haciendo el amor. Y que tenían una sexualidad fantástica, pero ellos no sabían que estaban pensando en otras personas. Entonces, esto también tiene un efecto muy importante, porque todas estas sensaciones, toda esta química que hay detrás de esto, se imprime en el sistema nervioso y forma políticas de respuesta hacia la sexualidad. ¿Sí? Y lo más importante, que es un punto de alta vulnerabilidad en la persona cuando está teniendo relaciones sexuales, porque la corteza cerebral disminuye su proceso de pensar, la parte frontal termina o baja su proceso de análisis y síntesis de lo que está pasando y se queda abierto a todo el sistema. Entonces, todo lo que se imprime ahí va a quedar como si fuera un pizarro que le haces una raya y que después lo borras y que sigue toda la vida esa raya ahí. Así. Entonces, lo que se diga, lo que se haga, cómo se haga, queda marcado casi de por vida. Ok. ¿Cómo nos sirve entender esto? Porque inclusive lo que pones en la mesa, curiosamente la sexualidad es uno de los temas, no sé, sobre todo en América Latina, que ha sido un tabú, que inclusive, como es un tabú del que no se habla, por eso nadie conoce y no indaga inclusive en su propio mapa de la sexualidad. Mira, yo he atendido gente de países bajos, italianos, franceses, alemanes, y la verdad es que uno como latino diría, bueno, este, pues uno, pues dice, como me dijo una muchacha, dijo, es que vamos a salvar unas amigas y yo y queremos ahí, pues a Cargalán y se quedan ahí y no llega nadie, etc. Pues no es muy diferente en Alemania ni en los Países Bajos. O sea, la sexualidad no tiene que ver con una geografía de lo que se experimenta como sexualidad. Tal vez los procesos culturales tengan otra apertura, pero eso es muy distinto hacia lo que es la química corporal del hecho de hacer el amor. Y en la cuestión del latino, por llamarlo de alguna manera, ellos también tienen un tabú acerca de nosotros, ¿sí? Que nosotros somos más cachonos y que hacemos más cosas y que... Más jugosos, ¿no? Tenemos otro juego muy distinto. Y eso es una fantasía que también tienen ellos, que a la hora de estar casada con una mexicana. Donde está el show, ¿no? O procesos todavía más domésticos, como por ejemplo, un amigo italiano me dice, oye, yo me casé con una mexicana porque iba a ser de su casa, porque iba a cocinar, porque iba a estar con los hijos y estoy igual que las de allá. O sea, se va en la mañana y regresa hasta en la tarde. O sea, todas estas cosas no son nada más de latino, de mexicano. Es un asunto... Vamos, el proceso evolutivo del hombre también hay un proceso evolutivo sexual. Las cosas que se hacían en los 70, que eran aberrantes, hoy las hacen los novios y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, también hay que entender que la sexualidad tiene un proceso evolutivo como expresión dentro del ser humano. Y que a veces este proceso evolutivo funciona ahora con las redes más como un proceso en bloques. Es decir, se hace algo nuevo y todo mundo tiene acceso a esa idea evolutiva sobre la experimentación o la expresión de la sexualidad. La sexualidad muchas veces asusta cuando son los chiquitos, hay gente que rechaza ciertas prácticas. Sin embargo, es una expresión que cuando la sexualidad va acompañada de amor, lo único que hay es integración, lo único que va a haber es que va a haber una relación buena, profunda, dudadera y asusta todavía mucho cuando estamos hablando de la identidad de género. Lo que nos debía de asustar de la identidad de género no es la elección que toma la gente, sino que los estás obligando a que de una manera no natural elijan su sexualidad. Me explico todo lo que está pasando ahorita con los niños en las escuelas. Y también las asociaciones que hay de los grupos, ¿cómo se llama? De menores o los grupos que no tienen tanta fuerza que se unen. O sea, se unen todos los lésbicos, gays, no sé qué, así todo un chorizón. Malas abortistas. Entonces dices tú, a ver, son dos cosas distintas, ¿sí? Que en vez de agarrar fuerza, se les agarra tibia por el asunto del aborto, que es otro tema totalmente, pero que también está involucrado en el proceso de expresión sexual y lo que es un embarazo, ¿verdad? Como si hoy en día todo lo del aborto y todo lo que están haciendo. Ok, entonces, ¿cómo empezamos a reeducar esta química con todos estos elementos que dices? Porque inclusive en esta búsqueda propia de saber dónde estamos parados con nuestra sexualidad. Mira, este tema, vamos a decirlo que la química que hay en cada una de estas cosas que dije ahorita, es un activo fijo o un activo dinámico como las medicinas que tienen su químico activo. Cada una de estas es un químico activo para tener un buen hacer el amor, ¿sí? Cuando uno de estos falta, algo va a quedarse ahí, este... Como suelto, no concluido, no... No resuelto, vamos a llamarlo. Y si viene una persona que te da esto, vas a quedar ahí, ¿me explico? Ok. O sea, si tu pareja va a salir con unos canzones acá, tipo, este, de Homero Simpson, o va a salir, este, la señora con tubos y una botón así, y ahora la paraquisto, o sea, y no hay sensualidad, no hay el autismo, solo hay un besito y la penetración, o si sale el señor y saca, mira, o sea, con un condón en la mano diciendo, este, vamos a tener sexo. No hay como la conquista. No hay nada de esta química. Y si llega alguien que te sale acá, este, pues muy cachondo, muy cachonda, pues no lo tienes en casa y vas a ir. Ok. ¿Me explico? Entonces, para empezar el proceso de educación en cuanto a una sexualidad, o el manejo de una sexualidad como totalidad, sí tiene un efecto importante en la interacción. Entonces, la gente tiene que buscar que todos estos elementos estén. Ahora, cuando todos estos elementos estén ya puestos, también habrá que preguntarnos cuál es la forma o el fondo de por qué voy a tener una relación con mi pareja, ¿sí? Si es por estrés, si es porque toca hoy, si es para que ya se calme, si es para que no se vaya con otra y me lo despacho en la mañana bien despachadito al señor para que no haya problema, o cuando llega para ver si no pasó nada, o sea, todo lo que hay alrededor de idea, de concepción acerca del por qué, también juega un papel importante. Cuando la sexualidad empieza a ser angustia dentro de la relación de pareja, porque ya no se tiene el sexo como se estaba teniendo, también tiene un efecto, y todas estas cosas tienen efecto sobre la manera en la que se están relacionando. Y a veces la gente dice, no, pues si es que el sexo está así, quiere decir que algo anda mal. No, lo que anda mal es el sexo, la relación puede que esté bien. ¿Me explico? Y a lo que hay que abonarle o a echarle, pues es al manejo de la práctica de hacer el amor. ¿Me explico? Porque a veces dicen, no, pues si ya no estamos teniendo suficiente sexo o ya lo tenemos cada una vez al mes, pues quiere decir que anda mal algo. Entonces déjame ver cómo le hago para volver a empezar a tener directo. No, es algo que se tiene que hablar y es algo que se tiene que practicar. Si ya en la práctica uno de los dos ya no quiere o pone cara de guácala o ya no, así. Entonces sí está pasando algo. Pero a veces la misma rutina de la pareja, sobre todo ya cuando hay años de casado, los hijos están entre la primaria, la prepa, la facultad, las responsabilidades son altas, el organismo de la mujer está cambiando, el del hombre también. Y es como si el hombre estuviera y la mujer estuviera viviendo una segunda adolescencia biológica y también psicológica, los hijos están en una adolescencia y los restos están por las nubes, ¿sí? Y aparte nadie les hace caso ya porque pues el más chiquito está en la prepa o en la secundaria. Entonces, todas estas configuraciones de lo que estoy platicando hacen también que la sexualidad se alargue. O sea, ya no haya tantas veces la sexualidad. Ya marca más la rutina, marca más la disciplina, marca más la responsabilidad de lo que se tiene que hacer que el saber estar juntos en este tiempo. Entonces, de alguna manera, este proceso pues ayuda a que esté completa toda la química sana, integrativa y amor con una sexualidad que cumpla con todos estos parámetros que acabo de decir. Que inclusive, de pronto, no como sexualidad, sino el sexo se vuelve en la moneda de cambio. Tengo ciertos beneficios en mi relación, pero utilizando esa parte... Igual hay gente que tiene un sexo y después que está ahí, me decían ahí en Monterrey, me decían, este, tenían un súper sexo y dicen, oye, ¿cuándo vamos a ir a Macalé? O sea... Sí, o sea, era la moneda de cambio, la camioneta, el carro, el viaje, cuando ni siquiera... Sí, una buena comida, con un buen sexo, es así. Algo quiere. Algo quiere. Entonces, igual cuando el hombre llega con unas flores, algo hizo. Entonces, también, también es ese, es, es, pues muy subjetivo, pero sí es como una especie también de premio castigo. Hay mujeres que manejan la sexualidad como premio para el hombre. Ni siquiera lo ven como algo que ellas disfrutan. Sí, y no estamos hablando que entonces esté viviendo su sexualidad en plenitud. No, no, aunque tenga todo el arte, porque una cosa es... Que tenga la sensualidad. Sí, pero la sexualidad como tal, con lo que estoy describiendo, pues es un arte, y con el tiempo lo vas mejorando, pero el amor no se mejora, o sea, hay o no hay. ¿Me explico? Entonces, también hay que entender esa parte. Ahora, cada una de estas químicas tiene su debida proporción, porque puedes meter más erotismo, poquita sensualidad, o más sensualidad, mucho deseo, o sensualidad con... Entonces, habría que ver qué es lo que está baja en tu relación. ¿Sí? Si está bajo el instinto, pues hay que meterle más deseo, para que el instinto tenga los alcances que tenga para biológicamente poder responder a la sexualidad. ¿Sí? Si está alto el instinto, hay que frenar un poquito el instinto para meterle deseo, y meterle... Si está bajo el... Por ejemplo, si está bajo el erotismo, pues hay que meterle instinto y hay que meterle sensualidad. ¿Sí? Para que el erotismo pueda ir subiendo. Entonces, es como un laboratorio químico que tienes que ir ajustando. Ir haciendo ajustes para tú estar bien. Pero estos ajustes no nada más son personales. Cuando tú ya manejas esta química como si fueras un farmacéutico. Alquimista, el alquimista. Sí, como si fueras un farmacéutico que dice, a ver, este está aburrido con el sexo, ya no quiere. Entonces, vamos a subirle al erotismo, a la sensualidad, ¿sí? Y al instinto, o al deseo. Entonces, ya haces tu formulita y se hace, vamos a decirlo, el proceso distinto. ¿Me explico? Digo, aquí no lo podemos ver así porque hay una gráfica y en el grupo didáctico hay una gráfica. Colocas cuáles son tus puntos bajos, se te enseña la fórmula para poder subir esa química en esas áreas, ¿sí? Y hay una parte que se ve en el curso de mujeres que tiene que ver con algo que se hacía en la antigüedad que se llamaba la kudoshka. Ah, que era el arte amatorio. No era el arte amatorio, ¿sí? Es, la kudoshka era una figura que se encontraba en la ciudad, fuera de las ciudadelas en Grecia, que era la mujer sagrada o la sacerdotisa. Entonces, toda la gente que iba a entrar a la ciudadela tenía que pasar por ella para una purificación. Cuando llega Pablo de Tarso, pues, quita los dioses de allá del Olimpo, lo convierte a Dios como es algo que está dentro de ti y ya deja a las sacerdotisas fuera y las convierte en las prostitutas sagradas en vez de la mujer sagrada, ¿sí? ¿Qué hacían estas? Pues estas señoras eran, pues, una especie de chamana con prosti, con tebolera, con astróloga, o sea, con enfermera y te curaba todo y terminaban con una relación sexual que simbolizaba que el hombre volvía al vientre materno y salía purificado, ¿sí? Y ya podía entrar a la ciudadela. Entonces, había diferentes rangos. Había unas que costaban hasta millones de salarios mínimos, que eran las que usaban, pues, los encargados de la política, los filósofos que las pagaba el Estado. Y había las normales acá para el pueblo, pues, unas más... Más de... Más alcanzables, ¿verdad? Entonces, este nos habla de un proceso curativo a través de la sexualidad, ¿ok? ¿Qué se puede curar con la sexualidad teniendo la química apropiada entendida y hendiendo a la otra persona y aplicándole la química de hacer el amor con la otra persona? Se puede curar, por ejemplo, el desequilibrio que puede haber entre el placer y el placer genital. Hay gente que tiene muchos placeres, viajar, restaurar, comprar esto y su sexualidad de placer. Porque está supliendo. Porque está supliendo la otra. Ajá. Hay gente que no tiene muchos recursos y entonces todo el placer tiene que ser genital. Por eso a veces en las clases medias, medias bajas o medias jodidas, hay más familia porque su placer que están requiriendo, pues, no es en función de un consumo, sino en función de un acompañamiento afectivo, ¿me explico? Ajá. Entonces se puede curar esa parte del placer genital y lo que es el placer normal por la vida. Se puede curar la parte que tiene que ver con el intimar y lo que tiene que ver con el afecto y el contacto. Hay hombres o mujeres que no intiman. Ok. ¿Me explico? Pero si sabes usar la química dentro del proceso este que estamos hablando de hacer el amor, puedes hacer que la persona intime. Ok. Cuando uno, cuando, la vez que el módulo, la sesión pasada hablamos sobre la oxitocina, los neuropéptidos, las neurohormonas que te suben al cerebro y que te salen por el otro sanguíneo y que funcionan como proteínas, te cambia el funcionamiento del cerebro y se abre una parte de la personalidad que no se expresa más que cuando estás en estos asuntos. Ajá. Ok. Entonces, ahí, cuando se están en estos asuntos, lo que se diga, como dije ahorita, se queda marcado y tiene un efecto sobre la personalidad. Ok. Una vez ya terminando todos estos niveles de excitación de hacer el amor. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, hay personas que intiman, hay hombres que no hablan, no cuentan lo que sienten ni lo que piensan. Y a veces eso a la mujer cuando es muy aprensiva, pues oye, ¿qué estará pensando? ¿Cómo lo descifra? Traerá otra, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no me dice nada? Etcétera, etcétera. ¿Me explico? Luego, eso es en cuanto al intimar. ¿Qué se hace? Pues durante el proceso de hacer el amor, retardar lo que es la penetración para poder hablar, dialogar, pero con cargas de sensualidad, con cargas de erotismo, con cargas de instinto, con cargas de deseo, deteniendo la parte concluyente de hacer el amor, que es el eyacular. Entonces, esa es una parte del intimar. La afectividad. La afectividad, dependiendo de la persona, digo, pues eso se ve en el grupo, es proporcionar la química para que la persona se sienta afectada realmente por la sexualidad. Y eso puede ir acompañado con el erotismo, puede ir acompañado con la sensualidad para que se incremente lo que es el deseo. ¿Me explico? Y ahí tenga un efecto diferente y también lo que le digas cuando está en ese estado, tiene un efecto distinto. ¿Ok? En cuanto al contacto. El contacto, cuando es pobre en hacer el amor, me refiero a que haya caricias, que haya un contacto visual, cómo se toca, dónde se toca, tiene también que ver mucho, porque hay contactos que son muy bruscos por parte del hombre o de la misma mujer también, y se tiene que desarrollar toda una química de la práctica, pero en función de la sensualidad. O sea, aprender a tocar, no luego llegar al punto de hacer algo. ¿Me explico? Ok. Luego tenemos la parte que tiene que ver con la productividad. Hay hombres que no son muy productivos. Si se acuerdan, cuando la gente se acababa de casar, hay muchos proyectos, salen muchas cosas, se vuelve muy creativo todo el asunto y todo va muy bien, porque la sexualidad está muy viva. Bueno, antes, ahorita ya igual ya no pasa eso, porque la sexualidad pues ya se vivió toda en el noviazgo. ¿Sí? Pero entonces, esa parte de los que nos casamos ya viejos, o sea, ya hace tiempo, sí cambia haber un entorno de una energía distinta, porque había ese contacto en la parte productiva. Ok. ¿Sí? Es decir, con la sexualidad puedes arreglar la parte productiva de una persona. Productiva. Ok. ¿No creativa? ¿No creativa? No, productiva. Ok. La parte productiva tiene que ver con producir desde bienes, conductas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y podemos poner un ejemplo bien simple. ¿Sí? Resulta, pues yo digo, ¿cuántos han engañado a la esposa con alguien del trabajo, con la secretaria, cosas así? ¿Por qué? Porque el impulso que te da la persona es, no se preocupe, todo va a estar bien, va a salir adelante. Y llega a la casa, oye, no salió esto, pues ¿por qué? Te dije, etcétera, etcétera, etcétera. O cuestiones como, llega una paciente y me dice, mira, ¿con quién, con qué gata anda mi esposo? Sí, pues sí, es una gata, la niña estaba hermosa y todo ello. Pues sí. Pero, en esta gata, tu marido es un dios y en tu casa, que tú estás hermosa, es un pendejo. ¿Me explico? Que eso también cambia toda la situación, porque no necesitas decírselo, nada más con la levantadita de cejas y una vueltecita le dices todo. ¿Me explico? Mientras en otra parte sí le están dando un apoyo. De muchas formas, ¿verdad? Y apoyo corporal, moral y emocional. ¿Me explico? Entonces, también hay que cuidar esta parte, porque si está algo descompuesto en la relación y quieres aplicar la química, pues va a ser así como que, ¿qué traes? ¿Me explico? Luego también se arregla la parte reproductiva. Obviamente, si tienes todas estas partes completas, por reproducir, vas a tener un hijo. ¿Me explico? Y cuando esto está arreglado, la parte del placer, el placer genital, el timal, la efectividad, el contacto. Y en la parte reproductiva, tener un hijo, lo tienes bajo todas las condiciones correctas. ¿Me explico? Hasta la productiva. Y obviamente ya sigue el proceso reproductivo. Y luego ya viene la parte de la expansión yoica, que esto tiene que ver con cómo el yo se siente integrado y expandido a través de todos estos elementos. ¿Me explico? Entonces, se siente bien. Y este proceso es junto con su pareja, tanto con el hombre como la mujer. Los dos tenemos estos aspectos. Esto es lo que se puede curar, vamos a llamarlo, o realinear, ¿sí? Cuando conoces bien tu química sexual y conoces bien a través del proceso de intimar, afectividad y contacto a tu pareja y lo arreglas en la cama. Bueno, y eso por ejemplo lo estás diciendo en la sexualidad con la pareja, cuando ya hay una relación. Pero ¿qué pasa? Sobre todo que llegan contigo en consulta y te preguntan que ¿por qué no pueden pasar de una relación que parece un encuentro sexual a una relación formal? Explícamelo desde esta química. Lo que pasa es que también tiene que ver con todas las experiencias que se han impreso en el sistema de un encuentro de cada persona. Porque hay personas que quieren formalizar una relación pero no pueden. O tienen relaciones que son posformales pero nunca las concreta. ¿Me explico? O sea, sí son los novios de toda la vida pero nunca se casan. ¿Me explico? O tienen su pareja sexual solamente. Sí, pero esto no está en función de lo que la gente... Porque si tú le preguntas a alguien, ¿sí? O sea, que no esté limpio de su cabeza en cuanto a la sexualidad y todo esto. Obviamente quisiera tener una pareja, ser fieles, tener una familia... O sea, todo el mundo anhela eso. Todo el mundo anhela eso en algún momento. Sin embargo, las impresiones de experiencia de lo que vivieron en su casa, de las relaciones de su papá y su mamá o de sus hermanos o las mismas de él como le ha ido, se va imprimiendo, aunque él quiera en su cabeza casarse y tener hijos, se va imprimiendo en su organismo y en su sistema nervioso, pues que eso no le ha ido bien. ¿Sí? Entonces, finalmente sus respuestas orgánicas ante esto, pues puede caer como me llegó un paciente, que llega el paciente y dice, oye, estoy fregón, padre, sexo, la comida, etcétera, todo padrísimo y todo. Y cuando hablamos de compromiso, ya no hay... No, no, ya no paraguas. O sea, ya no le jalaba ya abajo nada. O sea, era como un interruptor compromiso. Que se apagaba. Que se apagaba todo. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, cada persona a través de sus experiencias, de la misma herencia familiar, desde lo que se enseñó en casa, pues le van imprimiendo qué tan posible es la relación de pareja estable, matrimonio, todas estas cosas, para que él esté bien. ¿Sí? Y si nos damos cuenta en los últimos 20 o 30 años, pues nos dice que no. ¿Por qué? Porque todas las relaciones terminan, fallan, hay engaños, tiene que... O sea, como si fuera... Por eso yo digo, a veces en las reuniones, cuando están ahí, les digo que el matrimonio es para gente heroica. O sea, no cualquier pendejo se casa. ¿Me explico? Y el que se casa siendo un pendejo, va a terminar, si quiere, sosteniéndolo siendo un héroe. Y hablo de los dos, tanto el hombre como la mujer, porque el hombre y la mujer no lo nacimos para entendernos. Tenemos diferentes jerarquías de valores, percibimos las cosas distintas, tenemos un cerebro distinto, responde químicamente a nuestro sistema endócrino de maneras distintas, a distintas velocidades, de acuerdo a cada experiencia. Entonces, es complejo tratar de entender a la pareja. O sea, una buena relación de pareja no quiere decir que entiendas al 100% a tu pareja. Ajá. Implica que la acompañes. Ok. ¿Cuántas veces la mujer nos está contando algo a los hombres? Y nosotros estamos de acá. No, es que lo que debes de hacer es esto. Y dicen, cabrones, defienden a lo que estaban. Y dicen, pues, ¿qué pasó? Finalmente la mujer lo necesita. Necesitaba ser escuchada. Nada más es ser escuchada. E incluso decir, como muy en broma en el curso de hombres, tú nada más dile sí, te entiendo, y abrázala. Aunque no tengas la idea, ¿qué te está diciendo? Porque la mujer cambia de tema. Fui al súper y fíjate que vio a fulanita. Porque está todo conectado. Sí, pues no sé si está conectado, pero parece que no, ¿verdad? O tiene conexiones extrañas. Fui al súper y vio a fulanita y me contó de la comadre. ¿Te acuerdas de la comadre? Sí, bueno, su amiga. O sea, te avientas tres brincos para llegar al tema que quieres llegar. ¿Sí? Y el hombre, al segundo brinco ya valimos. Ajá. Te perdiste. Sí. Lo estás escuchando, sí. Y le repetimos exactamente lo que digo, pero no tenemos ni idea ni a dónde quiere llegar, ni el tema. O a veces estamos hablando de algo, cambia el tema y dices, ah, cambia. Sí, no, sí. Y si no, se hace una bronca. Igual los hombres. Los hombres llegamos, nos callamos y nos sentamos y, sí, no, sí, está bien. Se está enojado, ¿qué le pasa? Pues ya no, o sea, nuestro cerebro no tiene la suficiente, se llaman neuronas fonoarticuladas, que son las que articulan entre lo que piensas y lo que hablas. Las mujeres tienen el doble. Nosotros tenemos la mitad o menos de la mitad. Para cuando llegamos a casa ya se nos acabaron y además tenemos, sí, no, gracias, perrico, bye, mueve la tele, a dormir. O sea, ya se nos acabó el discurso. Las palabras que tenemos por el día ya se nos acabaron. Mientras la mujer si no trabaja y se queda en la casa, pues va a querer acabarse todas sus palabras. Cuando llega el marido, no le interesa nada. Y finalmente lo que estás diciendo es que tanto el amor y la sexualidad es este acompañamiento en disposición para compartir. Sí, y el mayor punto de compartir y de comunicación es cuando hay un amor con una sexualidad. Es el momento culme. Porque me dicen, bueno, ¿y por qué la sexualidad? Porque tendrán los cuerpos que se están comunicando. Pero la sexualidad le da el valor ético a esa comunicación. O sea, te da la certeza. Aquel que va a la cama sin amor es un engaño. O sea, no. Aunque sea la esposa. No, yo no engaño. No, pero vas a la cama con ella y no estás con todo el amor en disposición. En disposición. En presencia. En contacto visual, en la efectividad, en contacto, todo lo que hablamos ahorita. Sí, porque también lo que nos han hecho creer, por ejemplo, lo que tú dices aquí en consulta, es que terminó por el mal sexo. No, no es... No, no, no. El mal sexo es una resultante de cómo estaba la pareja. Ajá. Sí. Es el reflejo, pero no es que... Sí, es lo que dice ahorita. O sea, hay gente que dice, oye, no, pues ya pasó un mes y no tuvimos relaciones, algo anda mal. Pues sí, algo anda mal, pero no es el sexo. O sea, puede ser que sea el sexo el que está mal, no la relación. Igual en el caso, puede ser que esté mal aquí la relación y no la sexualidad. ¿Me explico? Puede haber un buen sexo y la relación está mal. Ajá. ¿Me explico? Lo único que estás alargando son síntomas que en el momento en que deje haber sexo, se encuentran otra pareja sexual, va a salir toda la basura. Sí. Inclusive lo que estás proponiendo y muchas de las... Por ejemplo, en Oriente tienen muy preciso esto de la alquimia del amor, ¿no? Con los taoístas o, por ejemplo, qué ha sido esta explicación de la sexualidad ancestral y qué ha sido, como nos lo acabas de explicar, qué ha sido una de las herramientas también en la evolución del ser humano. Ajá. Los del tao. El tao al tao. Ajá. Mira, la sexualidad se ha expresado a lo largo de la historia de diferentes maneras por las culturas y lo que representa. Digo, todo lo que tiene que ver con India, pues es un dios fálico. Ajá. Un falo. Y adentro hay otro. Y los hombres entran. Las mujeres no entran. Y los hombres están dando vueltas al lado del falo. La historia, pues es simple, ¿verdad? Un día se presentó alguien y dijo, yo soy chiva. Entonces una blasfemia y lo... Lo castigaron y el castigo por ser blasfemo en esa época, pues era este... La castración. La castración. Y ahí entonces él dijo, yo voy a ser un dios castrante, voy a ser un dios que le hable en el falo, etcétera, etcétera. A grandes, a grandisísimos rasgos, ¿verdad? Y hablan, pues es... Esa es el... Pues la cultura de allá, ¿verdad? No podríamos decir, como decimos nosotros, que dios esté contigo. O sea, ya imagínate que dios esté contigo, ¿verdad? Que esté contigo, ¿verdad? Que entre contigo, dios. Oye, le mandamos un abrazo a Betty Zarate, que ya está conectada desde Guadalajara a Jalisco, que nos está mandando un fuerte abrazo. Gracias por estar conectados y sobre todo por adentrarnos a un tema que es de pronto para muchos tabú. ¿Qué tanto esta cuestión cultural, por ejemplo, y sobre todo una cultura machista, ha hecho que la mujer esconda su propia sensualidad y erotismo? Bueno, estamos hablando de nuestra época. Los chavos de ahora, la globalización de la comunicación y de la información que se tiene acceso, pues es muy diferente y eso también ha cambiado la manera en que socialmente nos desenvolvemos. Y dentro de esa sociedad, pues está la sexualidad. Digo, pues cuando estábamos en la prepa hace 30, ¿no? Más años, pues sí, este, pues ir a decirle que vamos a tomar un café, o sea, ya era algo fuerte, el agarre de la mano, el vecino, el sexo, olvídalo. O sea, o sea, era para algo ya muy, 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 muy intenso. Y hoy en día, o sea, esto no tiene las repercusiones. Y habría que ver, porque dices, este machismo, y hoy en día el machismo sigue existiendo, pero sigue existiendo de una manera reprimida. Es decir, o sea, hoy tú, un chavo le dices, oye, ya no está buscando casarse con una virgen. Y no porque no la quiera, sino porque ya, ya no existen, o sea, están en vías de extinción. ¿Sí? Y eso se me haría muy fuerte. Digo, muy, 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 muy le debe decir que están en vías de extinción. Entonces el hombre no asimila la sexualidad igual que la mujer. El hombre prefiere, dice, yo no prefiero no enterarlo. Lo que no fue en mi año, no fue en mi año. No me daño. ¿Sí? Pero sí, sí hay una afectación negada, porque el hombre no lo asimila. Lo niega. Lo niega, ¿sí? Y quiere ver a su novia y se la configura de la manera en su cabeza, como lo vimos hace tres entrevistas, y se crea idealizaciones de lo que es. Un noviazgo, yo hoy en día, y porque así lo he experimentado yo, pues es un riesgo, y también en el matrimonio, pero es la honestidad. La honestidad interna. La lo que hemos platicado. Y la integridad personal. Cuando vas a una relación de pareja y estás negociando la honestidad interna y la integridad personal para que te acepten, pues ya no estás siendo tú. Ya no te muestras quién eres. Digo, el decirle a, con la novia, oye, sí, vamos a andar, pero, fíjate que yo anduve así, 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 así. No, no me digas, no, es que tienes que saber, porque tarde o temprano se va a saber, te van a decir o algo, y va a ser un problema. Mejor hay que saber con quién estamos empezando a tener una relación afectiva. Tanto el hombre como la mujer, decís, no, entonces eso está mal, porque tú, yo, ¿cómo le voy a decir que he tenido tantos hombres? Los has tenido. Y él, por amor que tú le tienes, tiene el derecho de saber con quién anda, cuál es tu handicap, para que él decida si quiere andar contigo. No, ya sobre eso no hay engaño, o sea, eso es ser honesto. Y la parte íntegra es, fui tan honesto que ahora estoy contigo y es contigo a quien estoy viviendo en esta integridad. Sin idealización. Sin idealización de quién es, ni de nada, o sea, lo que es. Ajá. ¿Sí? Tal vez dirá alguien, ¿sabes qué? Es que si le digo, la voy a lastimar o me va a lastimar, ¿y para qué? Yo creo que más vale, bien acorreados desde el principio los dos. O sea, saber a qué le entras. Sobándose los dos y creciendo juntos, para no volver a vivir, es el lastimarse. Ajá. Porque el amor no sabes con quién lo vas a vivir. Y a veces, hacemos cosas que en el presente, conociendo tu amor, se vuelve inaccesible. Ajá. Si usted es un cabrón y ahora llega así, tendrías que tener mucha suerte y que Dios te ayude. ¿Sí? Para decir, fui un cabrón, hice todo esto, este es hoy, ¿quieres tenerlo yo? Sí. Entonces, ah, esto que hice antes, sí lastima al amor con el que voy a estar. Pero tiene que saberlo. Se habla, se platica, ves y dices, yo no quiero hacer sufrir a una persona que amo. Y entonces, lo entiendes desde el principio. Y aparte que te das, en ese compartir, de ese intimar, de qué tanto fuiste o qué tanta fuiste, se queda un proceso de liberación. Te libera de lo que eres y te deja nuevo en la relación. Pero aparte, ese mismo compartir te compromete a la nueva relación que te está aceptando, tu pasado, para que a partir de hoy, sea de otra manera. Y es posible eso. O sea, sobre todo que también es una sociedad que antes estaba muy definido. A ver, esto no es social. Esto es de dos personas que dicen, realmente te amo. Realmente te enseño quién soy. Sí, pero a lo que me voy, que antes estaba definido que te casabas por siempre. O sea, las parejas eran para toda la vida. Sí. Y ahora lo cierto es que ha cambiado, que las parejas no son para toda la vida. Y en la mediana edad se encuentran inclusive con una ruptura. Y esto que me estás diciendo, se reconfigura totalmente porque no lo sabes. Ahora, esto que te estoy diciendo puede ser desde el primer noviazgo. Ok. Puede ser ya dentro del matrimonio, ¿sí? Puede ser ya que te hayas divorciado y encuentras otra también ahí. Pues si quieres algo real, tiene que ser algo real. Si quieres algo verdadero, tiene que ser honesto contigo con otra persona con la que amas. O sea, el voto del amor no nada más es decirle sí. Es mostrarte quién eres. Para que amen lo que eres realmente, no una forma puesta o mostrada para que te acepten. ¿Y qué tan dispuestos como individuos estamos para eso? Ah, no, pues todos tienen miedo. No, no, o sea... ¿Por qué? Porque no saben, no tienen capacidad de su yo para asimilar todas las pendejadas que han hecho. ¿Me explico? O sea, oye, pues sí yo hice eso. Queremos ponerle, negarlo o maquillarlo. Ahora, imagínate que tú no cuentas todo lo que fuiste o yo no cuento mi relación de pareja, todo lo que fui y de repente te alcanzan. Te salen, o sea, te brotan. Sí, oye, estoy... Ah, entonces tú me ocultaste. No puedes decir, no, pues no me preguntaste. Claro, yo no... Oye, lo mití nada más. Y entonces ahorita, ¿cómo están las cosas? ¿O por qué te volví a escribir? ¿O por qué el día de tu cumpleaños te llaman muchas hijas? Porque yo te dije cómo estaba antes y cómo estoy ahora. Ok. ¿Me explico? Y si no vas a tener que andar ocultando cosas. Igual, una relación donde tienes que estar ocultando algo de quién eres, ya viste madre, me vas a ser totalmente infeliz. Desde el primer momento. Mejor, desde el primer momento, este soy, así estaba. De hecho, pues yo creo que el contraer matrimonio con los judíos o como se llame allá, está muy interesante porque te dicen, ellos dicen, te acepto como eras, como eres y como serás. Pero, obviamente, tiene que haber este proceso, pues quién eras, quién eres. Y si uno ni siquiera sabe. No, 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 uno puede voltear a ver si es pendejada si te das cuenta quién eres. Pero esa búsqueda interna es la primera que no queremos hacer. No, y la queremos a veces tapar para que alguien nos rescate de ahí. Y normalmente las mujeres son más rescatadoras. Muchas mujeres están esperando que se hagan cargo de ellas a través de una relación. De lo efectivo, afectivo, lo económico, lo psicológico, lo social, etc. Y se mezcla todo entre lo que no te digo quién soy, lo que la otra persona necesita, el no querer saber cómo está la otra persona porque me da miedo. Todo lo mezclas y de ahí no puede salir más que una relación que se va a desquebrajar cuando empiecen a surgir o a salir las cosas. Lo cierto es que, fíjate, en este proceso también, de pronto se habla mucho de que cuando llegues a las relaciones porque ya estás completo y ya puedes compartir. Pero en realidad nunca vas a llegar a una relación ni completo. Uno está completo cuando es honesto con uno. A ese punto voy. Pero a lo que me imagino es que de pronto te venden a completud como si fueras el más bueno del mundo, el que no tuvieras esas heridas sanadas. Como dice mi novia, o sea, si no fuma, no toma, no dice maldiciones, si no tienes sexo. Algo esconde. Algo esconde, no es confiable la persona. A ver otra vez, si no fuma, no toma, no tienes sexo. Y no dice maldiciones, o sea, no es confiable. Algo tiene que no le estás viendo. Es a lo que voy, que hemos idealizado inclusive. Es que hasta que llegue a este punto voy a poderme compartirme, pero en realidad no. Es hasta que aceptes quién eres. Bueno, tuve un caso de una persona que era como novio, la mejor persona del mundo, etcétera, amable, educado, no se pasa nunca. Se casaron y sigue igual, nunca se pasó. O sea, ¿era tan propio? No tenían sexo, hijo. Y a la hora de la hora, él estaba enamorado de la mujer, pero su sexualidad no era esa. Ok. Y pues oye, nunca tuvieron sexo, después de un año ella dice, oye, ¿qué pasa? Ah, no, eso sí, ya. Entonces se anula el matrimonio, no se concretó, pero hay gente que tiene sus esposas, todos tenemos nuestras cosas. Entonces el asunto es que a través de la honestidad interna, pues te puedes poner frente a ellas y decir, esta es una limitación que tengo, aceptarla, vivirla, no dañarte y no dañar, y pues para eso tienes que platicarla con tu pareja. Ahora, lo que dices, empezar con esa honestidad propia. Sí, si no, pues vas a caos con la relación. No, porque aparte va a ser mucho desgasta de energía estar poniendo un personaje que ni eres, que ni te sale, y que a la larga, como lo dices, te va a alcanzar. Le mandamos un abrazo a José Roberto, que hizo excelente charla, a Cris García, que también está conectada, y vamos llegando un poco, Ana Cosío, como siempre aquí presente, vamos llegando un poco a esta conclusión. Lo que, me encantó lo que dijiste, esto no es cuestión si la sociedad, la cultura, es una cuestión de individuos. De dos, de los que van a formar la relación, los dos son responsables de lo que pasa en la relación, no es de uno, o sea, no hay víctima ni victimario. O sea, alguien una vez llegó, oye, pues es que mi esposo llega del trabajo y se pone en la compu, y le digo, si algo, y le digo, y no llega conmigo. Y yo, pues claro, aquí le aprietas a la A, que sale la A. Allá contigo le aprieta algo y sale otra cosa. No sabe qué esperar. No sabe qué esperar. Necesitan darse una parte para que en la relación respondan de acuerdo a lo que necesitan ambos. ¿Sí? Y que sea directa. O sea, la calidad transaccional es importante. Otros llegan y no quieren llegar a su casa. No les gusta llegar a su casa porque está la esposa, como decía alguien, hace cuenta que está una trinchera con una metralleta de guerra de esas grandotas. Entro y... Entro el agua y la luz y criticar el otro. No, pues. O no quiere llegar a la casa. Y que el niño... ¿Para qué llego? Mejor, ya que se duerma, llego. no hay esa capacidad de recepción de la mujer no hay esa capacidad de tomar iniciativas del hombre con la familia y eso es porque no se platica eso es porque no hay ese proceso de intimar porque no está basado ese intimar en una necesidad interna o una integridad personal y que lo que dices que inclusive está basado ni siquiera esa relación en los significados de vida pues no, porque lo importante es que no se entienden como era o como soy o cuáles son mis deseos ¿Cómo empezamos a concluir este tema? le mando un abrazo a Linda Angelica que nos escribe y también nos saluda y fíjate que el día de hoy nuestra querida comunidad muy en escuchas sobre todo porque esa claridad de hablar un tema como la sexualidad nos va a poder hacer que integremos todas las partes de nosotros como seres humanos Mira, yo creo que la sexualidad ha tenido un proceso evolutivo que como no se ha vivido todo esto de la integridad, de todas estas cuestiones de valores éticos, personales y sociales se ha ido desfazando la sexualidad con el vivir en pareja y con el desarrollo personal entonces hoy tenemos, hoy en día tenemos personas que se quieren casar pero hasta que no logren tener este puesto esta lana este carro este viaje o estas cosas me caso ajá 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 para la relación yo ocupo esto ajá no lo tiene ay o me caso ya oye, no hizo, no hace esta cita y no hay una chica o sea, hombre o mujer adiós o sea, la gente no es desechable la gente no es desechable y cuando eso empieza a ocurrir habla también de la profundidad de los significados con los que vives cuando una persona desecha a gente o sea, de pronto se fue por los cigarros y no regresó implica no, no, no puede ser que es el que se va o el que corre ajá es que yo no te quiero aquí ajá es es una especie no es una especie quiere decir que la persona que se va así o que la o la que corre así implica que es una persona y que sus significados de vida no existen su profundidad personal no está no se conoce no se reconoce en el otro y entonces para él ya o para él las personas son así como que sabes que ya no te ocupo vale es como si fueras desechable y la gente no es desechable ni en las relaciones ni en un trabajo a menos de que la persona sea la que por una vez hablas oye no estás haciendo esto dos no estás haciendo esto tres no estás haciendo esto oye tú no tú no quieres estar aquí ¿me explico? pero no en particular en las relaciones hablo de un trabajo una relación de pareja pues el amor como lo vimos en el módulo pasado y como está ahorita en la revistita que el uno ya está arriba sobre todo estos temas pues tiene que ver con una interioridad que se comparte con otra persona y cuando esto no cuando esa interioridad no existe entonces la gente se casa con la opción del divorcio o sea si no le corro total si no me gusta cambio ¿no? hay gente que utiliza salirse de casa sobre todo las mujeres para el matrimonio ¿sí? y finalmente lo utilizan como una catapulta para salirse de casa y vivir solos espérame que creo que se terminó ¿verdad? se salió pero se está grabando ¿verdad Samuel? ok ¿con qué entonces nos vamos el día de hoy? ¿con qué vamos? pues yo creo que la parte central de vivir una sexualidad en plenitud pues es expresarlo a través del amor en una relación con otra persona pero desde la honestidad interna y la integridad personal o sea así de sencillo si pues si no te muestras quién eres pues aquí van a amar al que no eres ¿verdad? ¿con qué? recuérdanos que está la revista de divulgación científica en dónde cómo podemos acceder la revista va a estar el lunes va a estar la última revista que tiene que ver con la sexualidad que hemos trabajado en las últimas entrevistas con esto o platicado de esto y está la revista de una historia donde incluye todos estos temas ya completos la técnica donde se investigó cómo se desarrolló todos los aspectos teóricos para los que les gusta saber dónde salió esto y que no nada más son puros platicar de habladas aquí ahí vienen el lunes deben de estar las dos ya en la página de endocéntrica.org y también la subo con un link a la página en las redes y en youtube también ya pueden ver este video en la página de endocéntrica también les tenemos una buena noticia que el módulo que viene del grupo didáctico de sexualidad por única ocasión se abre al público para que se puedan integrar a toda la dinámica del taller que hemos emprendido ya tenemos tres módulos este es el cuarto este es el cuarto pero ahí la única responsabilidad que tendrían que asumir bueno la responsabilidad que tendrían que asumir es que tendrían que reponer los tres módulos te voy a decir cuál es la la digo si quieren pueden venir a todos digo van a pagar me conviene pero finalmente la parte es primero se trabajan todos los efectos que hubo desde que estás en el vientre materno hasta que estás en familia luego se trabajan todas las impresiones y experiencias emocionales y luego ves quién eres y ahora sí vamos a la sexualidad y la parte social sí porque no es que lleguemos así diremos entonces sí me pasa también el curso de mujer oye era más que yo era de sexualidad pues sí pero si no arreglas tu primer amor que es el papá si no sabes cuáles son tus partes vulnerables como mujer entonces llegas a la sexualidad y realmente te vas a ir con temas aislados que no están enraizados ni en quién eres ni cómo te emocionas ni cuál es el entorno familiar en el que vienes entonces no se arregla mucho pero si te llevas mucha idea de lo que de qué hacer lo explico en el ámbito teórico pero en el ámbito de la dinámica del grupo pues quedan fuera estas bases yo creo si quieren venir vengan pero finalmente para que tenga el efecto real si tienes que tener la base tienes que tener los otros tres módulos y pues si los quieres recuperar que bueno si nada más quieres venir a este módulo pues también pero finalmente si quieres que te sirva realmente lo que vamos a ver ahí pues es es imprescindible oye si lo que te mueve que piensas que te mueve es tu sexualidad que sea el pretexto para arreglar todo lo que viene detrás no pues es que estás pensando con la vagina o con la salchicha y no es así y en realidad te vas a dar cuenta que ese no es tu tema pero yo si digo bueno como mi chamba es otra vez si eso te mueve para que empieces un camino de autodescubrimiento pues que te mueva que es esa búsqueda que no has podido entender para que entonces si entres en la indagación de todo lo que no has querido resolver de fondo es correcto gracias Hugo como siempre un gusto que nos abras las puertas del Instituto de Psicología Endocéntrica y agradecemos en la producción a Enrique Zamudio mi nombre Elvia Gómez y los esperamos en los siguientes diálogos endocéntricos recuerden que es cada domingo de 15 días en los siguientes